A continuación, realizaremos una breve explicación de cómo transmitirle al paciente la secuencia de tratamiento periodontal. Como ya sabe, padece periodontitis, que es una patología que va destruyendo el hueso que sujeta los dientes. Por tanto, es muy importante que le realicemos un tratamiento adecuado para frenar esta pérdida de hueso. El tratamiento va a ir enfocado en eliminar las causas que producen la periodontitis, que son varias. Influye la genética, influye el tabaco, influye el estrés, enfermedades tipo diabetes. Hay algunas causas sobre las que no podemos actuar, pero la causa fundamental con la que sí que vamos a poder trabajar es con la higiene. La mala higiene es una de las causas fundamentales de padecer periodontitis. Por tanto, va a ser muy importante a partir de ahora cómo lleve la higiene en casa. Tiene que realizar una higiene muy adecuada. Por otro lado, tenemos que eliminar la suciedad que se ha acumulado con el paso del tiempo en su boca. Hay que eliminar los depósitos duros que se llama sarro, que es la suciedad blanda que se quita con el cepillo cuando pasa el tiempo, calcifica y se hace dura. Hay que eliminarlo. Por una parte, el sarro que está por fuera de la encía mediante una limpieza de boca y, por otra parte, el sarro que está debajo de la encía mediante un tratamiento llamado raspado y alisado radicular, en el que se quitan todos esos depósitos de sarro que están por debajo de la encía pegados a la superficie del diente. Una vez realizado este tratamiento, es importante no descuidarse y pasar a fase de mantenimiento, que es un pequeño repaso de ese tratamiento que hemos realizado. Para ello, periódicamente le citaremos, le volveremos a repasar la limpieza y el raspado, pero ya es con menos intensidad porque es limpiarse en una zona que ya tenemos limpia. Por tanto, realizando este tratamiento conseguiremos estabilizar esa pérdida de hueso y que no vaya más.